El continente americano se acerca a la dramática cifra del millón de casos positivos por coronavirus. Una cifra que día tras día pone de manifiesto la capacidad de propagación del virus, mientras los gobiernos de los respectivos países luchan por intentar ver si ya el pico epidemiológico comienza a bajar o contenerlo lo mejor posible. Los ojos están puestos en el estado y la ciudad de Nueva York, donde las autoridades aseguraron que ordenarán congelar temporalmente los cuerpos de algunas víctimas de la COVID-19 para reducir la presión sobre hospitales, morgues y funerarias. Se trataría de cuerpos que en su mayoría no han sido identificados o que nadie ha reclamado. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo que siga en alerta por la pandemia, asegurando que el virus estará dentro de la población durante largo tiempo. La cifra de la OMS es aún más alarmante. En el mundo reportan 2,47 millones de contagios y en este orden de ideas, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia son los países con más casos.